Este pasado mes de marzo fue elegida la nueva directiva de buhoneros en la ciudad de Cumaná, así lo dio a conocer en sección de Cámara Municipal, Libé Bigot. Orador de orden, no Luis Hernández. Orador de orden, Nelson Salazar. Secretaria, Luisa González. La nueva presidenta de los buhoneros cuestionó la permutación del mercado de buhoneros que fue construida para darle a la economía y formar una mejor organización. Somos salvajes en el centro de la ciudad y luchamos un mercado viejo, un mercado viejo para ser un centro comercial para buhoneros. Y hoy por hoy no hay nada. No hay un proyecto que realmente exista. Y si existe, ¿qué se nos enseñan buhoneros? A nosotros nos enseñamos un proyecto de mercado buhoneros. Y si ya no va a haber mercado buhonero, pero que se investigue. Porque ahí es donde yo le digo al presidente Nicolás Maduro, vamos a embraguitarnos y vamos a enjuiciar a estos corruptos que preguntaron el mercado viejo, porque este es un mercado que los buhoneros, que iban preso a los luchamos, y que hoy nos digan que esto está preguntando, señor. Y si hay algo mejor para nosotros que sea en el centro de la ciudad. A través de la empresa privada Trapoca, que representa economía, representa soberanía alimentaria, trabajo y progreso, estamos saliendo a través de Plus Televisión 24, Ribereña 97.7 FM en Cariaco, Turística 96.9 FM en Carúpano, Azúcar 104.9 FM en Cumanacoa. Habló para ustedes Santiago Morales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!